El alcoholismo, problema de salud, no de vergüenza. Conózcanos. Asiste el 11 de septiembre a las 17 horas al Auditorio Nacional. Junta Pública de Información sobre Alcoholismo. Y 15 aniversario del Movimiento 24 Horas de Alcohólicos Anónimos de Servicios Gratuitos. Festival Artístico. Entrada Libre. Informes 5286 1576 y 5286 1593. Zamora 159, Colonia Condesa.